Hola, gente, vamos a caer en el estilo de escuela Suyo, lo barro y el tucar Grupo se mueve en la Que suele, conchocos Para toda la gente que nos acompaña Esta bonita no es un fuerte abrazo Y terminó de durar los de tucar Vamos a ir visto por una bonita cumbia Eso se llama Poquito a poco y fiel en el conchocos Para toda la gente que nos acompaña a bailar Vamos al espacio de acá Para toda la gente que nos acompaña a bailar A todos lados bailar Porque estaba a lojano Quieras ver la verdad Quieras ver la verdad No hay nada que decir Que seguimos bailando Solo supe que aquí Pero yo estaba abrazado De un poquito a poco Y bailando Describí Haciendo el manor Y lo que mi cariño Quieras para mí Que vivas pensando Que en la noche no descubrimos Solo bailando Como dijo que ahora No hay nada que decir A tu lado bailar, contestaba tu cara, que la gente es verdad, pero no vive, no sabía si decir que te quito bailar. Solo supe que acogí, ya me estaba cruzando, poquito a poco al ir bailando me fui diciendo que es valorico que mi cariño era para ti. Y me iba pensando que aquella noche donde estuvimos superando, yo que ahora no me separe de ti. Y me iba pensando que aquella noche donde estuvimos superando, yo que ahora no me separe de ti. Y me iba pensando que aquella noche donde estuvimos superando, yo que estaba cruzando, yo que ahora no me iba a dar. Y me iba pensando que aquella noche donde estuvimos superando, yo que ahora no me separe de ti. Y me iba pensando que lo que estaba cruzando, yo que ahora no me iba a ayudar, yo que ahora no me iba a ayudar. Y me iba pensando que yo que ahora no me iba a dar. ¡Aquí vamos!